Durante el recorrido por el Centro Hospitalario de Cienfuegos, conocieron de las inversiones que se acometen para ganar en procesos organizativos y ofrecer un mejor servicio a la población. A un costo de 10 millones de pesos, quedó reparada y lista para iniciar las prestaciones la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos. Detalles de la reorganización de las salas, conocieron Jorge Luis Broche de Lorenzo, miembro del secretariado y jefe del Departamento de Atención Social del Comité Central del Partido, y Ana María María Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. La sala quedó constituida por cuatro cúbicos, vamos a tener 15 camas, un aislado, el resto de los cúbicos de tres camas cada uno y el último de cuatro camas y además tenemos la unidad de hemodiálisis. El hospital tiene una planta de diálisis móvil que la estamos utilizando, este cúbico se habilitó para la terapia intermedia y tenemos habilitada también en la terapia intensiva polivalente el cúbico de la polivalente. Entonces la planta de diálisis se mueve en función del paciente. Para que el paciente no se inestabilice y pueda acceder directamente al servicio. Los trabajos estuvieron a cargo de la MIPIME Evo Constructores, quienes reconocieron el vínculo establecido con la dirección del Hospital Provincial Doctor Gustavo Aldereguía Lima, la seriedad en el planteamiento de las acciones y la satisfacción compartida por los resultados. Concluye la visita al territorio de comisiones del Comité Central y Parlamento Cubano a Cienfuegos. Un amplio diálogo sostuvieron sus integrantes con estudiantes, trabajadores y pueblo en general. Boris García Cualtero, Notisur.